Demorame otra vez 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 He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis lámanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no ha podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sigue sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Venga sígame con tus deseos más, que digo lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sale tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis lámanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no ha podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón, sigue sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Venga sígame con tus deseos más, que digo lo guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven devórame otra vez Que la boca me sale tu cuerpo, desespera mis ganas por ti Venga sígame con tus deseos más, ven devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Todos momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amar, te deseo de mi candy Ven, devórame Quiero esa sexualidad Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que digo lo guarde para ti Ven, castígame con tus deseos más, que digo lo guarde para ti Ven, castígame con tus deseos más, que digamos lo guarde para ti You can just el amanecer Devórame otra vez, vaya a ti electronslieatsächlich con tus deseos más, que digo lo guarde para ti Gracias.